Bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Mister Datos, donde exploraremos los secretos más fascinantes de la naturaleza. Déjame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Hoy nos embarcamos en una aventura épica con uno de los animales más valientes y salvajes del reino animal, el tejón de la miel. Conocido por su coraje inquebrantable, el tejón de la miel desafía todas las expectativas. A pesar de su tamaño modesto, este audaz mamífero se enfrenta a depredadores formidables y se adentra en territorios muy peligrosos. ¿Cómo se prepara para enfrentarse a las amenazas más temibles? Prepárate para descubrir el mundo de este intrépido aventurero, que desafía la naturaleza con una valentía que escapa a toda lógica. No te pierdas esta inmersión profunda en la vida del tejón de la miel. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios detrás de su fero reputación y exploramos cómo este pequeño guerrero de la naturaleza se ha ganado su lugar en el reino animal. Dale al play y sumérgete en el emocionante mundo del tejón de la miel. ¿Qué es lo que incita al tejón de la miel a atacar a animales más grandes que él? El tejón de la miel tiene una reputación legendaria por su valentía y ferocidad, lo que lo impulsa a enfrentarse a animales mucho más grandes que él. Este comportamiento se debe a una combinación de factores. El tejón de la miel es extremadamente territorial y no duda en enfrentarse a cualquier intruso, sin importar su tamaño. Su instinto de defensa lo lleva a atacar para proteger su espacio y sus recursos como alimento o crías. Es un día abrasador bajo el implacable sol africano. El tejón de la miel se encuentra exhausto y sediento. Tras una larga búsqueda, finalmente descubre una pequeña charca de agua fresca, sin perder un segundo. Se acerca para saciar su sed, sin percatarse de que no está solo. A la miel ha llegado al mismo oasis para beber. Por un momento ambos animales parecen coexistir pacíficamente, compartiendo el escaso recurso. De repente el tejón de la miel con su habitual audacia decide que este es su territorio, y que no está dispuesto a compartir. Con una determinada ferocidad, fija su mirada en el antílope y se lanza al ataque, emitiendo gruñidos bajos y amenazantes. El antílope, alertado por el movimiento, levanta la cabeza y se pone en guardia. Sus afilados y largos cuernos ahora apuntan directamente hacia el tejón, impactando contra el pequeño animal y alzándolo por los aires. Fijaros ahora en cámara lenta. El antílope aplasta literalmente al tejón con sus cuernos. Pero el tejón no se acobarda, insiste. Y el antílope lo levanta hacia arriba con una brutal fuerza. El tejón ha tenido suerte, muchísima suerte, de que el antílope no le clavara sus largas lanzas. Hubiera sido un mal día. Pero al tejón de la miel no le importa. Para él, el tamaño y la fuerza del adversario no son un obstáculo, sino una prueba de su coraje inquebrantable. No hay un ápice de duda en su mente. Está absolutamente seguro de sí mismo. Fijaros en su carita. Parece tan despistado e inofensivo. El tejón de la miel después de la pelea vuelve a tener sed. Un chacal va a atacarlo, pero el tejón no lo permite. Este animal está increíblemente bien adaptado para la lucha. Su piel es gruesa y suelta, lo que le permite girarse y morder a su atacante incluso cuando está atrapado. Además, su tolerancia al veneno y al dolor lo hace casi imparable en un enfrentamiento. Al enfrentarse a depredadores o competidores más grandes, el tejón de la miel busca asustar y desconcertar al oponente. Su agresividad extrema puede hacer que animales más grandes reconsideren la confrontación, dejándole al tejón una ventaja en situaciones donde otros animales huirían. El tejón es un herbívoro oportunista que no duda en cazar presas grandes, si la oportunidad se presenta. Su dieta incluye de todo, desde pequeños mamíferos y aves, hasta serpientes venenosas y grandes herbívoros jóvenes. Su audacia al atacar animales más grandes puede ser una estrategia para asegurar una comida abundante y rica en nutrientes. En resumen, el tejón de la miel ataca a animales más grandes debido a una mezcla de defensa territorial, adaptaciones físicas que lo hacen resistente en combate, estrategia de supervivencia y su naturaleza omnívora y audaz. Su actitud de no retrocederán de nada es lo que lo convierte en una de las criaturas más valientes y temidas de la naturaleza. Cuando el veneno de una serpiente entra en el cuerpo del tejón de la miel, se desencadena un fenómeno sorprendente que desafía lo que muchos saben sobre la toxicidad de las mordeduras de serpientes. El tejón de la miel ha desarrollado una notable resistencia al veneno de serpientes altamente tóxicas, como las cobras y las víboras. Cuando es mordido, el veneno comienza a actuar, causando los mismos síntomas iniciales que en otros animales, debilidad, parálisis e incluso pérdida de consciencia. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los animales, el tejón de la miel no sucumbe al veneno. Después de recibir una mordedura muy venenosa, el tejón de la miel puede colapsar temporalmente, lo que podría parecer que ha sido derrotado. Pero en un lapso que varía entre 30 minutos y algunas horas, su cuerpo comienza a metabolizar el veneno de una manera extraordinaria. Este proceso le permite neutralizar los efectos tóxicos y el tejón de la miel se despierta, generalmente sin mostrar signos de daño permanente. El secreto detrás de esta resistencia es en gran parte desconocido, pero se cree que el tejón de la miel tiene un sistema inmunológico altamente adaptado y especializado. Incluso después de una experiencia cercana a la muerte, el tejón de la miel no se desanima. De hecho, una vez recuperado, a menudo continúa su cacería, a veces incluso volviendo a atacar a la misma serpiente que lo mordió y en muchos casos la consume. Es posible que sus células inmunes produzcan anticuerpos o proteínas específicas que descomponen los componentes tóxicos del veneno. Además, la estructura de su piel y el tejido subcutáneo podría también desempeñar un papel, retrasando la absorción del veneno y dándole tiempo a su cuerpo para contrarrestarlo. A pesar de esta resistencia bien documentada, los detalles precisos de cómo el tejón de la miel ha desarrollado esta capacidad siguen siendo un enigma científico. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, like y comparte. En fin, así es el mundo salvaje. Nos vemos.